Los estoy salvando a todos en el nombre del Señor Jesucristo por lo que está pasando a nivel mundial y quiero darles una voz de aliento de parte del Señor Jesús con mi canto y quiero regalarles una canción que titula Grito de Alarma. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!